Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos ahora un repaso de los titulares de esta jornada. El subdelegado del Gobierno ha visitado la localidad de El Bosque para mantener una reunión con su alcaldesa y hablar sobre los problemas que actualmente afronta la localidad. Varias localidades de la Sierra de Cádiz han acogido esta mañana la lectura de su manifiesto para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, entre ellas Bornos y Ubrique. Las 100 millas Sierras del Bandolero contará en su novena edición con 1.100 corredores de distintas procedencias tanto del territorio nacional como del extranjero. La prueba tendrá lugar entre los días 6, 7 y 8 de marzo. El subdelegado de la Junta de Andalucía se ha reunido con la alcaldesa del Bosque para hablar sobre varios problemas que tiene la localidad. La alcaldesa del Bosque ha agradecido en la presencia del subdelegado ya que era de suma importancia traspasarle los problemas que se están viviendo en la localidad. A él le hemos trasladado diferentes problemas que tiene el municipio. Le hemos estado hablando de unos deslizamientos de la calle Sevilla de los que ya habíamos hablado anteriormente. Le hemos estado hablando también de otros problemas que nos hemos enfrentado a la hora de organizar la recreación histórica y demás. Y bueno, yo le agradezco sinceramente a él su disposición, sus ganas de trabajar y sus ganas de mejorar nuestro pueblo. Es una alegría contar con administraciones tan cercanas. Por su parte, el subdelegado del Gobierno ha comentado que para él es un placer colaborar con los ayuntamientos de la Sierra Gaditana y brindarle su ayuda. Hemos estado viendo, tal como ha dicho ella, el tema de los deslizamientos de calle Sevilla, ver en qué medida podíamos colaborar, podíamos echar un cable en ese tema. Hemos estado también viendo lo de las recreaciones que también ha estado comentando. Y bueno, hemos hablado también un poco de la presencia de la Guardia Civil aquí en el pueblo, de la cercanía de la Guardia Civil, del cuerpo, de la necesidad de que la ciudadanía, los habitantes del pueblo y ella misma la alcaldesa tengan esa cercanía con la Guardia Civil en cualquier momento, de que es un pueblo muy tranquilo, un pueblo con una muy baja tasa de incidencias, de delincuencia y demás, y la necesidad de que haya una sinergia, una colaboración continuante. El Partido Popular de Arcos de la Frontera ha realizado una rueda de prensa para hablar sobre las declaraciones vertidas a los medios de comunicación por la Delegada de Hacienda. Desde el Partido Popular aseguran que la Delegada de Hacienda del equipo de gobierno ha mentido con respecto a sus últimas declaraciones. Roldán ha comentado que la Delegada ha asegurado que el Partido Popular ha votado en contra de las modificaciones de crédito para el arreglo del muro de Puerta Carmona y de la calle Bejer. Miente usted de nuevo, señora González Peña. El Partido Popular se abstiene. Se lo expliqué en la rueda de prensa, lo vuelvo a hacer. Se abstiene porque pedimos un presupuesto. Consideramos que las obras se tienen que realizar, pero no todo vale. Hay unas leyes que marcan las reglas del juego y que vosotros os las estáis saltando. Apruebe usted un presupuesto donde aperture un capítulo de inversiones y donde contemple el arreglo de las distintas calles que, como le dije, y usted ha hecho oídos sordos, hay muchas calles. En el Barrio Bajo, en barriadas rurales, en Jadramil, en la barriada de La Paz y en otras muchas zonas de arcos que también necesitan arreglo. Con respecto a los planes de empleo, Roldán ha recalcado que en este asunto la Delegada ha vuelto a no decir la verdad. Es usted una experta en la mentira y van a pasar a la historia como el Gobierno que más miente y usted como la portavoz que más miente. Bien lo saben sus compañeros, sus propios compañeros de Gobierno, que usted miente. Y usted miente con los planes de empleo. Mire usted, las leyes las interpretan los jueces. No las interpreta usted como a usted bien le venga. La oportunidad de empleo con los planes de empleo no la da usted, ni la da el Ayuntamiento de Arco, la da la Junta de Andalucía. La gobierne quien la gobierne. Y si un juez dice que no se puede excluir a los trabajadores de los planes de empleo del convenio colectivo que rige a los trabajadores municipales, es que usted no es nadie para llevarle la contraria a un juez, señora González Peña. Por otro lado, Roldán ha vuelto a hacer hincapié en los presupuestos de la localidad y asegura que desde el Grupo Popular le tienden la mano al equipo de gobierno para la aprobación de los mismos. Para que se aprueben unos presupuestos de forma unánime, desde el Partido Popular comprometemos también al resto de la oposición, porque así lo hemos hablado con los restantes portavoces de la oposición. Una mesa de negociación, señora González, señor Gambín, donde usted, señor alcalde, negocie los presupuestos con la oposición y saquemos unos presupuestos de forma unánime, con 21 votos favorables, unos presupuestos reales y buenos para Arco. Asimismo, los populares también le piden al gobierno que saquen el pegou, ya que aseguran que desde esta herramienta va a depender el futuro económico de Arcos de la Frontera. Por su parte, el partido local arcense Aipro ha hablado también sobre la situación que vive actualmente el camping de la localidad. Aipro critica que el equipo de gobierno habla de que para ellos el camping es una prioridad, pero que a día de hoy todavía se desconoce la fecha de su apertura. Le pedimos al alcalde, con todo el respeto del mundo entero, que ponga manos a la obra de una vez por todas y que abra las instalaciones del camping. Y, mientras tanto, le vamos a instar igualmente, le hacemos una propuesta en positivo, de que abra las puertas de lo que es el camping y que la abra a los ciudadanos de nuestro pueblo, a los vecinos del Santiscal. Aquello está preparado ya para poder disfrutar de estas instalaciones, que no puede ser como un camping. Sabéis perfectamente que aquello está dotado de lo que son barbacoas, de lo que son juegos para niños, de lo que son unas magníficas instalaciones, muchos miles de metros cuadrados a disposición de todos nosotros y muy fácil, tiempo bueno, abra sus puertas, ponga simplemente una persona allí al cuidado de aquellos, ponga el mantenimiento de los operarios de parques y jardines y puede abrir las puertas todas las tardes, los fines de semana, para que puedan disfrutar montones de familias, decenas, centenares de familias, de lo que son estas instalaciones. Y mientras tanto, haga usted el pliego, que lleva cinco años haciendo el pliego, para que este camping, de una vez y por todas, camping de Arco de la Frontera, parte del turismo, del motor fundamental del turismo de Arco de la Frontera. Erdozain ha destacado que esta propuesta será llevada por Aipro en los próximos plenos. ¿Por qué el camping, que está dotado de una parte de aparcamientos para poder ofertarla a estas caravanas, porque no se le da esa posibilidad y que, lógicamente, tenga un beneficio nuestro pueblo? En definitiva, señores del Gobierno, señores alcaldes, yo sé que no les gusta que nosotros propongamos y que propongamos en positivo, pero abra de una vez por todas el camping de Arco. Haga ese pliego de condiciones, licite, busque lo que tenga que buscar, ábralo para disfrutar de las instalaciones. E incluso el camping de Arco se puede hacer una gestión indirecta por parte del propio alcalde. Subate usted lo que son el VAR para poder ofertar un servicio de restauración a aquellos que vienen a vernos. Hágase usted cargo del mantenimiento del camping, en definitiva. Si quisieran, lo podrían hacer. Otra cosa es que quieran. Por otro lado, Erdozain ha criticado que el equipo de Gobierno no pone en marcha nuevos planes y que, mientras tanto, los ciudadanos de Arcos, ha recalcado, se encuentran esperando la apertura de la nueva piscina o los focos del Barbadillo, así como ha destacado la situación que viven actualmente las barriadas rurales. Igual que hablo, lógicamente, de las barriadas rurales, puedo hablar de Gédula, un proyecto para Gédula, un proyecto que reviva esta barriada tan importante que fue en su día desde el punto de vista industrial y que ahora mismo está completamente olvidada. Ese polígono industrial que tiene que ser un salto hacia adelante está en el cajón del señor alcalde. Esa depuradora que iba a ser una inversión importantísima en nuestro pueblo está en el cajón del señor alcalde. Un alcalde pedáneo o un delegado pedáneo que, desde luego, poco o nada aporta a los vecinos y a las vecinas de Gédula. En definitiva, queremos proyectos igualmente para Gédula, igualmente para Gédula. El Santiscal y no solamente para las zonas que son periurbanas, que están fuera del núcleo urbano de nuestro pueblo, si no nos vamos muy lejos, presentamos, vamos a presentar una propuesta en el próximo pleno para lo que es la barriada de aquí, del Portichuelo. Asimismo, Erozain también ha comentado la falta de mantenimiento y mejoras en los acerados y las calles de la localidad. La semana pasada como pleno, la señora portavoz del equipo de gobierno, el propio alcalde, decía que se hacía una actuación en la calle Béjer porque era una actuación sobrevenida por seguridad vial en este sentido diciendo que había que mejorar esta calle para que pasaran los coches de seguridad ciudadana, las ambulancias, bomberos y, aparte, dotar de doble aparcamiento en esta zona. Perfecto. Nosotros nos abstuvimos por las razones de lo que son el presupuesto. No votamos en contra una vez más, miente la señora delegada de Hacienda. Pues bueno, una situación sobrevenida, insisto, porque son ya muchos años sin hacer nada. Pasen ustedes ahora, lo vamos a, igualmente, a subir a las redes sociales y cualquier calle del Portichuelo, de lo que son las perpendiculares, hay más coches montados en la acera que coches aparcados correctamente. Personalmente, en su día, nosotros arreglamos alguna calle que otra para dotar de más aparcamiento. ¿Cómo? Simplemente lo mismo que van a hacer en la calle Bejar, el bajar lo que son los aceraos, estrechar un poco los aceraos y dotar de aparcamiento. Pues bien, eso lo pueden hacer igualmente por recursos propios, con otra modificación presupuestaria, un gasto corriente, porque no estamos hablando de una inversión como tal, lo mismo que la calle Bejar. No se ha hecho nada. Muy buenas palabras, época de elecciones, vienen delegados territoriales a contarle milongas al pueblo de Arco, a quedarse con nuestros ciudadanos, a mentirle como hacen. Después nos quieren que se lo digamos al alcalde, a esta portavoz que quiere que estemos nosotros con otro tipo de tono que a ellos les gusta más para, en fin, no les gusta que le digamos las cosas, la realidad de Arco, la realidad no es su realidad, la verdad no es su verdad. Pues bien, esa rotonda pues vinieron, dijeron que la iban a arreglar antes de las elecciones, engañando al pueblo de Arco una vez más. Ahí está, hace muy pocos días, un nuevo accidente, porque es un punto negro, es un punto que desgraciadamente han perdido la vida vecinos de nuestra localidad y que no queremos que ocurran más accidentes. Por favor, hagan la rotonda, hagan lo que tengan que hacer. Se han cambiado de gobierno en la Junta de Andalucía que lo haga el gobierno actual, pero queremos una rotonda ya en el poliindustrial que solucione este problema. Y nos trasladamos ahora hasta la localidad de Bornos donde esta mañana ha tenido lugar la lectura del manifiesto por el Día de la Mujer. Que sepan los patriarcas que nuestra revolución no violenta ya está en marcha y que con ella daremos a luz a un momento nuevo. No hay vuelta atrás, nosotros las mujeres iremos a la calle, juntas hacemos historia. Como ven esta mañana, Bornos ha acogido una de las primeras actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Esta actividad ha consistido en la lectura del manifiesto para reivindicar los derechos de las mujeres en la sociedad. Durante esta lectura que ha tenido lugar en la Plaza de las Mojas, multitud de bornichos y bornichas han estado presentes brindando su apoyo. Durante este mes, el Ayuntamiento ha elaborado varias actividades para conmemorar este mes de la mujer. Tenemos varias actividades más. Del 5 al 27 de marzo estará expuesto el mural Las manos nos gritan en el patio de armas de la Casa Ordoñe. El lunes 9 de marzo a las 8 de la tarde tendrá lugar un taller de defensa personal que se impartirá que se impartirá por Manuel Jesús Ruiz Garrido en la Sala de los Amarillos. El miércoles 11 de marzo a las 6 vamos a reproducir en la Casa Ordoñe la película Sufragista. El miércoles 11 de marzo perdón, el jueves 12 de marzo a las 5 vamos a inaugurar el Banco Robo que es un movimiento internacional que se está haciendo en varios lugares y vamos a pintar un banco y lo vamos a inaugurar en el Coto de Bono por la Asociación de los Voluntarios. Otras de las localidades que también se ha sumado durante esta semana a las actividades del Día de la Mujer es Ubrique donde esta mañana ha tenido lugar la lectura de su manifiesto. Los derechos de las mujeres son universales e irrenunciables y guardad ya. Libre e iguale. La alcaldesa ha agradecido a todos los ubriqueños que hoy se han aglomerado en la Plaza del Ayuntamiento para reivindicar esta causa tan importante en la sociedad. Agradecer una vez más que este 8 de marzo vayamos a refrendar desde el Ayuntamiento desde las instituciones desde los colectivos individualmente lo que es esta lucha por la igualdad un derecho que tenemos que aspirar y seguir como digo peleando y no caer en esa banalidad de creer que las que reivindicamos esa igualdad a través del feminismo está pasado de moda o es un exceso de los derechos de las mujeres frente a los hombres y lo único que queremos es romper todas esas barreras todos esos frenos que nos llevan a una situación peor y en segundo lugar y queremos visibilizar el trabajo de las mujeres la capacidad que tenemos y hacerlo de mano de los hombres como no puede ser de otra manera porque al fin y al cabo se trata de beneficiar a nuestra sociedad con la aportación tanto personal así que sin duda la hay también profesional de las mujeres y continuamos en la localidad de bornos donde en el día de ayer los bornichos y las bornichas salieron para manifestarse en contra del nuevo decreto que ha puesto en vigor la Junta de Andalucía en cuanto a la educación el nuevo decreto de escolarización aprobado por el gobierno de la Junta de Andalucía ha impulsado huelgas alrededor de toda la geografía andaluza huelgas para protestar por esta medida que favorece la matriculación en los colegios concertados uno de los puntos más controvertidos de dicha medida es el 9.4 donde el decreto ha establecido que las áreas de la influencia se configurarán de forma que las familias tengan la máxima puntuación por el criterio de proximidad al centro de domicilio familiar o de lugar de trabajo en al menos un centro público y otro concertado es decir los centros concertados ampliarán sus zonas de influencia para que pueda matricularse alumnos y alumnas que por el momento no podían según los criterios de proximidad debido a esto la mayoría de municipios se han manifestado para poner en conocimiento su postura una de las localidades de la serranía que salió en el día de ayer a la calle fue la de Bornos estamos hoy aquí concentrados pues padres madres alumnos profesorados AMPA el AMPA del colegio San Juan de Rivera del colegio San Fernando del convento y del colegio San Isidro del Coto y la verdad es que estamos contestando pues al decreto que la Junta de Andalucía a través del consejero Imbroda quiere hacer para favorecer la educación concertada y este fin de semana la Sierra de Cádiz acogerá las 100 millas bandolero las 100 millas sierras del bandolero ha atraído en su novena edición que se disputará el próximo fin de semana a 1.100 corredores de distintas procedencias tanto del territorio nacional como del extranjero el nivel de participación ha aumentado vale tenemos entre las dos pruebas tanto 100 millas como bandoleritas en 1.100 participantes vienen de toda Andalucía de toda España y de más partes del mundo destacando que vienen irlandeses rumanos noruegos estadounidenses e incluso de Islandia tenemos participantes una prueba que recoge dos retos un exigente recorrido de 160 kilómetros con un desnivel acumulado de 13.000 metros para el que se dispondrá de 41 horas de tiempo para completarlo y el de la bandolerita con 81 kilómetros y un desnivel acumulado de 7.600 metros ni un tiempo para completar este recorrido de 24 horas el itinerario atraviesa 10 municipios tanto de la provincia de Cádiz como de Málaga con Prado del Rey como punto de salida y llegada la participación en la novena edición de esta prueba organizada por el Club de Senderismo Tritón de Prado del Rey indica su éxito de convocatoria dentro del calendario de este tipo de competiciones de carreras de montaña también implica todo un acontecimiento para la localidad como ha destacado en la presentación el concejal de deportes del Ayuntamiento de Prado del Rey invitar a todos los vecinos y vecinas de Prado del Rey a todos los pueblos vecinos a toda la provincia a toda Andalucía que se acerquen por nuestra localidad los próximos días 6, 7 y 8 de marzo para que puedan ver de primera mano la magnitud de estas 100 millas Sierra de Bandoleros y poder disfrutar de la hospitalidad y de la gente de Prado del Rey Las 100 millas coincidirá este próximo fin de semana con la subida automovilística a Algar un hecho remarcable para el diputado de deportes Jaime Armario quien ha señalado que la diputación apuesta por las pruebas deportivas para dinamizar las economías de los pueblos de la Sierra de Cádiz Tras estas noticias pasamos a dar la información meteorológica Hola, ¿qué tal? Este viernes la entrada a aire frío en altura junto con Flujo del Norte dejará una situación meteorológica complicada con nieve, viento y también mala mar Como vemos en el mapa de rachas previstas para este viernes soplará viento fuerte del noroeste con rachas que superarán los 60 a 70 kilómetros por hora en amplias zonas del país incluso rachas que superarán los 100 kilómetros por hora en algunos puntos de los Pirineos y también de la provincia de Tarragona En cuanto al archipiélago canario allí también esperamos viento fuerte que soplará desde el nordeste Además, ese viento provocará mala mar con olas de 5 a 6 metros en Galicia y en el Cantábrico y en torno a los 3-4 metros en Alhampurda y también en el archipiélago Balear En el mapa de superficie vemos como la borrasca Norberto se va alejando hacia el este de Europa vemos también líneas isobáricas juntas lo que es sinónimo de ese viento fuerte De momento este viernes amaneceremos con precipitaciones en el norte peninsular con la cota de nieve en torno a los 800-900 metros en las montañas del norte Este viernes esperamos acumulaciones de nieve importantes de 30 centímetros de nieve nueva en algunos puntos de los Pirineos por encima de los 1000 metros y en torno a los 15 centímetros de nieve nueva en la cordillera cantábrica Tiempo más estable en el sur peninsular y en cuanto al archipiélago canario allí contaremos con cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve con posibilidad de lluvias débiles Volviendo a la península ya de cara a la tarde vemos como seguiremos con precipitaciones en el norte peninsular con la cota de nieve subiendo en el oeste y sin embargo irá bajando en los Pirineos incluso hasta los 600 metros en la parte más oriental Seguiremos con tiempo más estable en el sur peninsular y como decíamos con viento fuerte del noroeste y también mala mar Terminamos hablando de las temperaturas tenderán a bajar prácticamente en todo el país de forma más notable en el área mediterránea y también en el noreste peninsular Destacamos estos 11 grados de máxima en la capital también en Oviedo o en Bilbao o en el sur se alcanzarán por ejemplo los 20 grados de máxima en Sevilla 20 también en Almería o 21 en Murcia En cuanto a las temperaturas mínimas destacamos esta mínima de 4 grados bajo cero en Viella 0 en Teruel o 6 en Madrid Esto es todo lo dejamos aquí pero si quieren más información consulten en nuestra página web Volvemos a hacer ahora un repaso de los titulares que han marcado esta jornada El subdelegado del gobierno ha visitado la localidad de El Bosque para mantener una reunión con su alcaldesa y hablar sobre los problemas que actualmente afronta la localidad Varias localidades de la Sierra de Cádiz han acogido esta mañana la lectura de su manifiesto para conmemorar el Día Internacional de la Mujer entre ellas Bornos y Ubrique Las 100 millas Sierras del Bandolero contará en su novena edición con 1.100 corredores de distintas procedencias tanto del territorio nacional como del extranjero La prueba tendrá lugar entre los días 6, 7 y 8 de marzo Esto ha sido todo por hoy Muchas gracias por habernos acompañado Que pasen muy buena noche ¡Suscríbete al canal!